León, Manjar de Reyes León amplía la lista de opciones ante las próximas elecciones autonómicas y municipales. Nace en la capital leonesa Contigo Somos Democracia. El nuevo partido inicia este proyecto con el firme compromiso de luchar por un futuro que deje atrás el pasado y centre su programa en León para que finalicen así las marchas de forma forzada por falta de oportunidades. León tiene que ser una provincia influyente, lo ha sido a lo largo de la historia y hoy no lo es. Y estamos viéndolo que cada vez menos, cada vez estamos plegándonos, si no a discursos europeos, europeos de ceder soberanías a Europa o discursos nacionales de ceder soberanías a Madrid o regionales a Valladolid. Es decir, León estamos donde estamos y geográficamente estamos donde estamos y hay que aprovechar esa geografía que tenemos y esa posición geográfica. Contigo Somos Democracia inicia su ondadura en León con la intención de crear 20 agrupaciones para las elecciones municipales y tener así representación en los principales ayuntamientos de la provincia. Estamos trabajando en la constitución de las agrupaciones locales en León, podemos constituir hasta 211 agrupaciones locales y son las agrupaciones locales las que trabajan desde abajo hacia arriba lo que es la política o las líneas ideológicas del partido. El nuevo partido quiere diferenciarse por buscar en la base del problema la solución y que sean los propios afectados los que más colaboren en la vida política. Por ello hablan de un plan estratégico de organización del mundo rural, ya que más de 200 municipios de la provincia dependen de la diputación y deben ser partícipes para mejorar su futuro. Proponemos ahora de trabajar internamente y dar ese poder municipal, judicial y nacional. Por cuanto a la ayuda de la independencia.